qué tal chicos todos bien pues me alegro es lo importante que estemos todos bien en el día de hoy vamos a hablar de algo que muchos ya habéis visto que ha salido que es el nuevo mando de la play 5 y poco a poco han ido saliendo nuevos detalles así que en este vídeo vamos a ver las novedades de este mando nuevo de la play 5 que saldrá con la consola y vamos a hablar en profundidad de qué es la tecnología áptica ya que según playstation con esto con esta tecnología marcará la diferencia con este mando será para tanto vamos a verlo y lo primero sería decir que este mando es una realidad son y lo ha presentado de forma oficial y además sabemos que lo ha enviado a desarrolladores y ciertos jugadores para que lo probaran así que existir ya existe por lo cual entremos de lleno en cuáles son las novedades principales de este mando de sony la primera novedad sería que ya no se va a llamar dual shock este mando tendría que ser el dual shock 5 ya que venimos del 4 pero ha cambiado el nombre por completo entramos en una nueva era y ahora va a ser el dual sense ese va a ser el nuevo nombre del mando de la play 5 dual sense este mando de la play 5 este dual sense es más grande de lo habitual es más grande que el dual shock 4 de hecho está habiendo bastante polémica porque se parece mucho al mando de la xbox entonces es un cambio bastante crítico ya que sabemos que muchos jugadores que están adaptados a cierto tamaño del mando dual shock 4 pero la misma playstation en su comunicado indica que han hecho el mando un poquito más grande porque hay más tecnología en su interior hay más cacharritos por lo cual han hecho el mando un poquito más grande pero según ellos indican en su comunicado oficial este mando va a ser tan cómodo como si fuera una extensión de nuestro brazo así que dicen que llevan años desarrollando este mando para que sea lo más cómodo posible para los jugadores por otro lado otro gran cambio que tiene este mando es que es bicolor como podéis ver las imágenes aparece en dos colores y playstation de momento no ha dicho que vaya a ver en un solo color o en más colores seguramente como siempre habrá al final muchos colores habrá ciertas ediciones pero de momento lo que sí indican que es algo que ellos han hecho apuesta es que querían mezclar los colores y así lo han hecho y otro detalle ya que estamos hablando del diseño es que el pad táctil es un poquito más grande la luz trasera del mando ya desaparece y ahora aparece en los laterales de este pad que es un poquito más grande y ahí donde aparecen esas luces azules que vemos en la fotografía por otro lado el botón ser el de coger capturitas de pantalla y todo esto también desaparece y aparece un nuevo botón que se llama create create que es prácticamente lo mismo que es para compartir nuestro contenido que creemos ya sean de vídeos o de imágenes o quién sabe qué porque ha dicho playstation que sobre este botón dará más información en el futuro pero la cuestión es que desaparece del botón ser y aparece el botón créate que prácticamente es lo mismo pero que por lo que se ve quizás tengan nuevas funciones por otro lado este mando también va a tener algo nuevo que no trae el anterior y es que van a tener micrófonos por lo cual vamos a poder hablar con otros jugadores sin tener que conectar unos auriculares aunque sí que dice me ha hecho bastante gracia porque dice la información que no para largas sesiones de juego o sea que bueno que vamos a poder hablar que está bien pero quizás no tenga una calidad tan buena como para estar dos horas o tres jugando con gente a lo mejor ya para eso quizás pues no sería más interesante el conectarnos unos cajos pero me parece muy interesante sobre todo a la hora de a ver cómo los desarrolladores pudieran incluir este micrófono en los juegos ya que un control por voz de ciertos videojuegos de las ciertas cosas podría ser algo muy interesante pero ahora amigos vamos a entrar de lleno en las novedades más importantes con las que playstation dice que va a cambiar la experiencia de juego con los mandos para siempre la primera novedad serían los gatillos adaptables serían el gatillo l2 y r2 que van a ser adaptables y qué significa esto pues no han explicado técnicamente exactamente qué es pero sí que han dicho que por ejemplo vamos a poder notar cómo se tensa un arco o sea lo que quieren decir es que vamos a notar cierta resistencia cuando vayamos a usarlo según lo que estemos haciendo vamos a poder notar distintas resistencias a que tendrá algún tipo de motor o algún tipo de sistema que haga que notemos la fuerza que estamos haciendo pues alguna un tipo de resistencia como dice lo del arco pues imagino que notarás como lo tensas que cada vez te cuesta más apretarlo no lo sé es cierto que este es este efecto un poquito los gatillos ya hay algo parecido en los mandos de la xbox one que ya notamos cierta diferencia en los dos gatillos ya que vibra cada uno y te da ciertas sensaciones que para mí es una de las cosas que más me gusta del mando de gearbox ya que por ejemplo para juegos de conducción es algo súper interesante ya que cuando aceleras y derrapan las ruedas un gatillo el gatillo de aceleración vibra y cuando frenas y a lo mejor te salta el abs ese gatillo de freno empieza a moverse porque empieza a dar como saltitos y notas perfectamente como salta el abs del coche y me parece súper bueno para conducción así que estoy impaciente por ver que son capaces de hacer sony o sea playstation con esos gatillos adaptables y ahora hablemos de la novedad más importante la que playstation está fundamentando todo su marketing en cuanto a este mando que es la tecnología áptica y que es la tecnología áptica pues la tecnología áptica o también llamada comunicación cinestésica recrea el sentido del tacto gracias a una serie de fuerzas vibraciones o movimientos el término áptica viene del griego de la palabra apto que significa tocar o lo que tiene que ver con el tacto y esta es una tecnología que no es que se haya creado ahora y sea una gran novedad por decirlo así sino que ya en los años 90 se empezó a estudiar la tecnología vamos esta tecnología áptica para implementarla en los aparatos tecnológicos esta tecnología básicamente lo que quiere es que sintamos cosas no tenemos cosas en nuestras manos que realmente no existen es como la vibración que tenemos ahora en los mandos pero mucho más avanzada tenemos algunos ejemplos que ya están utilizando este tipo de tecnología como por ejemplo los iphone los que tenéis iphone desde hace unas generaciones tenemos esa tecnología áptica cuando dejamos por ejemplo pulsada la pantalla y no notamos una vibración sino que notamos es como un toque a veces también cuando se está acabando la batería hace como ciertos toquecitos y parece no que está vibrando el móvil sino que te están dando golpecitos por ejemplo en el apple watch también lo hace también tiene esa tecnología áptica y algo parecido también sería lo que es la vibración hd de los joy con de la switch que lo que hacen es no sé si habéis jugado al juego de un dos tres switch creo que se llama así que tiene uno de los juegos es saber cuántas bolitas hay dentro del mando y tú crees o tus sensaciones que tienes unas bolitas rodando por dentro de mandos a tus sensaciones la piel es como si hubiera bolitas rodando dentro o sea que te están engañando y gracias al tacto no es que es una vibración pero gracias al tacto es tú crees tú que tu cabeza piensa que dentro hay cosas moviéndose cuando es mentira no pues esto mismo pero llevado a una gran escala es lo que quiere playstation hacer con su mando en general además de los gatillos que sean adaptables que el mando tenga esta tecnología áptica y que quiere conseguir pues mira ha puesto algún ejemplo y es como que por ejemplo si estamos en un juego de conducción y vamos por el barro que notemos ese barro o sea que vamos a notar en el mando como esa sensación de que estamos conduciendo por encima del barro vamos a notar esa la tierra eso es lo que quieren o como por ejemplo si estamos con un en un juego de acción de aventuras y estamos con un personaje nadando por el agua quieren que notemos como que le cuesta avanzar por el agua que no tenemos el agua pasando alrededor y eso lo va a hacer con cierta presión ciertos movimientos por dentro en los que no es que sea una vibración sino que no sabemos cómo lo harán pero con este tipo de vibración golpecitos o como lo quieran hacer porque hay distintas formas de hacerlo pero quieren que sintamos esa esa presión al pasar por el agua o ese roce de las ruedas con el barro cuando pasemos con un coche y esto sería realmente el gran salto que quiere dar playstation consumando ahora bien ahora os cuento qué me parece a mí todas estas novedades para comenzar todas estas novedades están muy bien por ejemplo el micrófono los gatillos adaptables y la tecnología áptica del mando en general pero todo esto va a estar en manos como siempre el éxito va a estar en manos de los desarrolladores porque al final puede ser que pase como con el dualshock 4 tenemos ese pad táctil que prácticamente no se ha usado para nada también tenemos el giroscopio del mando que sabemos que casi no se ha usado o lo que es también el altavoz del mando que tampoco se ha usado se ha usado muy poquito muy poquitos juegos y casi no se ha sacado partido y al final porque es eso pues al final es porque los desarrolladores no han hecho uso de esas tecnologías en sus juegos y al final se quedan en desuso así que tenemos que esperar a ver si realmente esto acaba siendo una realidad y que los desarrolladores utilicen estas nuevas tecnologías en sus videojuegos por otro lado a mí donde más me parece que arriesga sony ha sido en la forma del mando yo no sé vosotros pero yo he conocido a mucha gente que le gusta playstation yo la verdad es que me adapto a las dos plataformas como podéis ver tengo y las dos y me gustan los dos mandos es cierto que el de xbox para mis manos grandes como que me viene mejor así que para mí yo estoy contento pero he escuchado mucha gente durante mucho tiempo aquello decir no ellos que de xbox no me gusta mucho no me adapto porque el mando se me hace muy grande muy aparatoso y es como que muchas veces ha habido gente que ha elegido una plataforma u otra por la comodidad del mando quizás esto cada vez cada vez está en menos es menos importante porque la gente compra mandos secundarios de otras marcas y hay más opciones pero sigue siendo así mucha gente eso de jugar al fifa con el mando de la xbox no se apaña sólo escuchar un montón de veces o al pro cosas de estas no así que cambien esto y además otro detalle que van a cambiar el ángulo de los gatillos va a ver el cambio del tamaño y el ángulo de los gatillos me parece algo súper peliagudo y hasta que no veamos cómo se adapta la gente es realmente es tan importante o no la verdad que tendré esa duda de saber si va a ser un cambio que puede llegar a ser un problema para son no se puede ser que sea lo mejor sea el remate que por fin mucha gente ha esperado ya que siempre se ha dicho en todas las comparativas se dice que el mando de xbox es el mejor que existe así que si se acercan ahí quizás sea lo mejor pero que quienes quien esté adaptado al de play no se llogue puede ser que le cueste mucho esta adaptación este mando más grande concluyendo la verdad que son y está arreglando con su mando con distintos colores distinto diseño tecnología nueva está muy bien y además se avecinan unos meses muy interesantes en los que ya el presidente de playstation jim ryan está diciendo que los próximos meses vamos a ver el diseño por fin de la play 5 así que estar atentos al canal porque en cuanto salga traeré aquí un vídeo intentando como y siendo un poquito más específico yendo un poquito más en profundidad a esos detalles nuevos de este de esta nueva consola y como siempre al final del vídeo quiero negociar con vosotros ya que qué os parece si vosotros me dais like al vídeo marcáis la campanita en la suscripción para que os enteréis de todos los vídeos por supuesto suscribiros al canal y por otro lado yo a cambio de eso subo vídeos totalmente gratuitos para vosotros para que se salta en todo de todo el que os parece una cosa por otra yo creo que está bastante bien bueno chicos un fuerte abrazo y pronto en nada muchos más vídeos adiós y